¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Escojalo, rapito! ¡Lo que quiera! Rapito, rapito, lo que usted quiera ¡Eso! ¡Vaya pues! ¡Viene papá! ¡Una sola vez! ¡Haga la colita! ¡Ya! ¡Una sola vez! ¡Ya le dio! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Listo! ¡Rapito, rapito! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada por acá! ¡Haga la colita nuevamente! ¡La colita! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada! ¡Vamos la colita! ¡La colita! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada! ¡Aquí! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada tampoco! ¡Por aquí en la mesa! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada! ¡Dos veces! ¡Vamos a darle dos veces de una vez! ¡Uno! ¡Uno dos oportunidades! ¡Dos! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Vamos rapidito, rapidito! ¡Uno! ¡Vamos otra vez! ¡Dos! ¡Nada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Nada! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos a ver que se gana usted! ¡Eso! ¡Lo que quiera, lo que quiera! ¡Listo! ¡Lleva el bolsito! ¡Vamos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Uno! ¡Le faltó una al niño! ¡Así! ¡Dos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Nada! ¡De dos veces! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos veces! ¡Vamos a ver que se gana! ¡Así! ¡Dos! ¡Lada! ¡Vamos! ¡Uy! vamos a ver nada, hacia arriba hacia arriba un poquito dos, nada uno uno, dos, nada así, vamos, vamos uno dos, nada vamos a ver si te va a ir muy bien uno y, ven otra vez dos, nada vamos, la otra vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos uno, vamos rapidito, rapidito, rapidito una, cabeza, uno vamos rapidito uno con fuerza para arriba hacia arriba, venga uy, casi uno vamos, vamos, vamos dos usted, 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 uno no, nadie quiere ganar, que pasa vamos uno dos llévese dos cosas dos cosas rapidito uno dos listo vamos, otro, otro uno dos uy, casi listo, listo la colita uno llévese dos cosas rapidito dos cosas, dos cosas listo vamos rapidito uno dos listo rapidito uno vamos rapidito vamos rapidito papá uno dos nada vamos ahí uno uno dos nada vamos vamos uno dos nada vamos 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 uno dos nada y uno dos uno uno dos nada vamos vamos rapidito eso uno dos nada uno lo que quieran lo que quieran lo que quieran dos cosas bolso bolso uno dos uno uno sac embarazada uno dos dos uno 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 se los va a la uno dos tres 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lo que quiera. Háganlo rapidito, rapidito, rapidito ¿Qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? Bolso, listo Háganle rapidito Háganle rapidito Hacia arriba, así, miren Hacia arriba Venga la vuelta Háganlo por acá, por acá ¿Vale? ¿Puedo agarrar por acá? Lázalo, pues, lázalo Hacia arriba Venga otra vez Así, miren, así ¿Tiene que agarrar así? Así Lázalo, lázalo hacia arriba Lázalo, lázalo hacia arriba Lázalo, el intento Haga el intento Hacia arriba, lánzalo para arriba Vamos, uno, dos, tres Así No, tiene que lanzarlo hacia arriba ¿No puede lanzarlo hacia arriba? Le pesa, le pesa el mucho Agarre algo, agarre algo Agarre algo, un regalito Agarre lo que quiera Rapidito, rapidito, rapidito Lo que usted quiera Rapidito Una sola cosa Uy, casi Uy, casi Uy, casi Rapidito, rapidito, rapidito Está un bolso bien bonito Listo, listo Vamos, vamos, vamos Rapidito, uno Dos, dos, dos Vamos, rapidito, rapidito, rapidito Uno Dos, nada Agarre dos cosas Lo que quieras Vaya pez Listo Vaya, vaya Eso Otra vez Casi Ya Vamos, vamos, vamos Uno Dos Listo Vamos campeón Gana, tres Uno Dos Dura hacia arriba Eso Uno Dos Casi Otra Dura hacia arriba Uno Vamos, vamos Dos Dura hacia arriba Eso Uno Dos Dura hacia arriba Dura hacia arriba Uno Dos Listo Uno hacia arriba Venga, venga, venga Listo Eso Uno Dos Listo Hacia arriba Uno Casi Van diez Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Listo Que ganen Vamos Ah, le queda otra Le queda otra Listo Vamos Gana Dele la otra No, 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 no Listo Eso Gana, dame Vamos, dos cosas Dos cosas, dos cosas Y eso, otra cosa Rapidito Rapidito Fíjala Listo Vamos Uy Hágale, vamos a ver Listo Vamos Dos, dos, dos Dos Uno Dos Listo Uno Uy Hágale Hágale dos cosas Rapidito Dos cosas, dos cosas Listo Vamos, vamos, vamos Vamos Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale, hágale Hágale dos cosas Rapidito, rapidito, rapidito Rapidito Corra, corra Agárrelo, agárrelo Que me voy Híjole, listo Vamos A ver, vamos A ver Uno Y dos Hágale Siguiente, siguiente —Y dos Hágale ¿Eso? —Listo —Y a la vez Trabajito Dónde Vamos, vamos, vamos Hijo, agarra, ya tienes cosas Papá, agarra, pues Esa, ya tienes cosas, pues Bueno, bueno, lo que tú quieras Rapito, listo Hágalo, hágalo Vamos, vamos, vamos Uy, casi Sudo hacia arriba Vamos, otra vez Vamos, 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 vamos Casi Vamos, casi Vamos, vamos, vamos Uy, casi Listo, vamos, a otra Híjole Ya en dos cuadernitos nomás, vamos Vamos, allá Listo Listo Tres, tres Listo 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 A ver, rapito Ya está Bueno, chiquita Bueno, lo que tú quieras Tiene por acá Es un ahorro Tendú En el lado ¿Sí? 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 Cuéntase para cada uno Una para cada uno Listo 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 Bueno, miren, tenemos un poco de vida Listo Listo Listo